Bada bada El hombre que te hizo llorar alguna vez El hombre que te hizo sufrir por su negra Quisiera que te olvides pronto del ayer Son cosas que pasaron y no han de volver Quisiera que me creas un poquito, nada más Y así poder amarte mucho, mucho más No pienses más de mi querer Si alguna vez inviente poder No dudes más que en el amor Hay que arriesgar para ganar Quisiera que comprendas que te quiero más Quisiera que comprendas que jamás volvería a ser El hombre que te hizo llorar alguna vez El hombre que te hizo sufrir por su querer Quisiera que te olvides pronto del ayer Son cosas que pasaron y no han de volver Quisiera que me creas un poquito, nada más Y así poder amarte mucho, mucho más No pienses más de mi querer Si alguna vez inviente poder No dudes más que en el amor Hay que arriesgar para ganar No pienses más que en el amor